Monólogo Un fragmento de canto a mí mismo de Walt Whitman El pato salvaje guía su bandada a través de la fría noche Yabón dice y me lo lanza hacia abajo como una invitación El pato salvaje guía su bandada a través de la fría noche Yabón dice y me lo lanza hacia abajo como una invitación Quizá el necio suponga esto carente de sentido Pero yo escuchando atentamente encuentro su propósito y lugar Allá en lo alto, en el cielo de invierno El alce ágil y veloz del norte de puntiagudas pezuñas El gato en el alféizar El paro, el perro de la pradera La lechigada de la cerda que gruñe cuando se prenden de sus tetas La cría de la pava y esta con sus alas medios desplegadas En ellos veo y en mí la misma antigua ley La presión de mi pie sobre la tierra Hace a brotar cien afectos que desafían todo esfuerzo mío por describirlos Estoy enamorado de cuanto germina al aire libre De los hombres que viven junto al ganado O el sabor del océano o los bosques De los constructores y timoneles de barcos Y de los que blandan hachas y masas Y de los guías de caballos Y puedo comer y dormir con ellos durante semanas y semanas Lo más corriente, lo menos caro, lo más cercano Y lo más fácil soy yo Yo Yendo en busca de mis oportunidades Gastando para obtener grandes beneficios Adornándome para ofrecerme yo mismo al primero que quiera tomarme Sin pedir al cielo que baje según mi capricho Despilfarrándolo libremente siempre El puro contraalto canta en la tribuna del órgano El carpintero desbasta su tablón La lengua de su cepillo silba Su desenfrenado chirrido cada vez más agudo Los hijos casados y no casados Vuelven al hogar para su cena de acción de gracias El piloto empuña el timón Tira hacia abajo con fuerte brazo El arponero permanece erguido en su ballenera Listos están la lanza y el arpón El cazador de patos avanza con zancadas calladas y cautelosas Los diáconos con las manos en cruz son ordenados ante el altar La hilandera avanza y retrocede con el zumbido de la gran rueca El granjero se para ante la cerca cuando pasea un domingo de azueto Y mira la vena y el centeno El lunático es llevado por último al asilo Caso confirmado No dormirá jamás como lo hacía en su camilla en el cuarto de su madre El tipógrafo de cabeza gris y mejillas sumidas trabaja ante su caja Mastica su tabaco mientras sus ojos se enturbian con el manuscrito Los miembros deformes están atados a la mesa del cirujano El que cortan cae horriblemente a un balde La joven cuarentona es vendida en pública subasta El borracho da cabezada junto a la estufa de la taberna El maquinista se remanga El policía hace su ronda El portero vigila entradas y salidas El joven aprendiz conduce el tren expreso Lo amo aunque no le conozca El vestizo se ata los cordones de sus botas ligeras para competir en la carrera La casa de pavos atrae en el oeste a jóvenes y viejos Unos se apoyan en el fusil y otros se sientan sobre troncos De la multitud se adelanta el tirador Ocupa su puesto y apunta su escopeta Los grupos de emigrantes recién llegados cubren el muelle o el malecón Mientras los cabezas lanosas cavan en las plantaciones de azúcar El capataz los vigila desde su montura El clarinete suena en la sala de baile Corren los caballeros hacia sus parejas Y los bailarines se saludan con una reverencia El joven yace desvelado en la guardilla de techo de cedro Y escucha la lluvia musical El wolver impone trampas en el arroyo que ayuda a llenar el hurón Le escobo envuelto en su manta de ribetes amarillos Ofrecen venta mocasines y bolsas de cuentecillas El experto con los ojos semicerrados y la diada a la cabeza Avanza por la exposición Mientras los marineros amarran el vapor Y echan la pasarela para que desembarquen los pasajeros La hermanita menor sostiene la madeja Mientras la mayor la ovilla Y se para de vez en cuando por los nudos La joven casada hace un año se repone Y está feliz por haber dado a luz hace una semana en su primer hijo La muchacha yanqui de cabellos cuidados Trabaja en su máquina de coser En la fábrica o en el molino El camionero se apoya en su pisón de doble mango El lápiz del periodista huela deprisa Sobre el cuaderno de notas El pintor de rótulos hace letras de azul y oro El muchacho del canal corre por el camino de cirga El tenedor de libros hace cuentas en su pupitre El zapatero encerra su hilo El director marca el compás para la banda Y todos los músicos lo siguen El niño es bautizado El converso hace su primera profesión de fe Las regatas se despliega por la bahía La carrera ha empezado como refugia en las velas blancas El pastor que vigila su reata silba a las que quieren desviarse El buhonero suda con su fardo al hombro El comprador regateando por unos céntimos La novia aliza su vestido blanco El minutero del reloj se mueve lento El comedor de opio se reclina con la cabeza rígida Y los labios entreabiertos La prostituta deja arrastrar su chal Su sombrero fluctúa sobre su cuello vacilante y granujiento La multitud ríe con sus obscenidades Los hombres se burlan de ella Y hace guiños desdichada Yo no me río de tus juramentos Ni me burlo de ti El presidente Celebrando consejos Está rodeado de grandes secretarios Bajo los soportales de la piazza Tres matronas majestuosas y amigablemente pasean de Bracete La tripulación del pesquero amonta Infinitas capas de alibutes en la cala El hombre de Missouri cruza las llanuras del centro Acarreando sus mercancías y rebaños El revisor recorre el tren Anunciándose con el tintineo de la calderilla Los soladores ponen el suelo Los estañadores están estañando el tejado Los albañiles reclaman argamasa En fila india llevando cada cual su arteza al hombro Pasan los peones Las estaciones se suceden unas a otras Una multitud innumerable se congrega Es el cuarto del séptimo mes Que salvas de cañón y armas menores Las estaciones se suceden El arador ara, el segador ciega y el grano invernal caen la tierra Allá en los lagos el pescador de lucios vigila y espera junto al agujero de la superficie helada Los tocones son cada vez más numerosos alrededor del claro del bosque El colono hiere profundo con su hacha Los lancheros se apresuran al atardecer hacia los chopos o las pecanas Los cazadores de mapaches recorren las regiones del río rojo o las que drena el Tennessee O las de Arkansas Los patriarcas se sientan a cenar con sus hijos, nietos y bisnietos a su alrededor Entre paredes de adobes, en tiendas de lona, cazadores y tramperos Descansan de su diario ejercicio La ciudad duerme, el campo duerme, los vivos duermen su tiempo Los muertos duermen su tiempo El viejo marido duerme junto a su esposa El joven marido duerme junto a su esposa Y ellos tienden a penetrar en mí y yo tiendo a salir hacia ellos Y en la medida de lo posible yo soy más o menos cada uno de ellos Y con todos y cada uno tejo el canto de mí mismo Soy de los viejos y de los jóvenes De los necios igual que de los sabios Indiferente a los demás, siempre a los demás atento Maternal tanto como paternal Un niño tanto como un hombre Relleno de material grosero y relleno de material delicado Uno de la nación de muchas naciones Igual de la mayor que de la más pequeña Sureño tanto como norteño Plantador indolente y hospitalario Vivo allá abajo a orillas de locones Yanqui que sigo mi propio camino Presto para el comercio Mis articulaciones, las articulaciones más ágiles de la tierra Y las más resistentes de la tierra Hombre de Kentucky recorriendo el valle del Elcor Con mis leyes de piel de ciervo Hombre de Luisiana o de Georgia Barquero por lagos o bahías o por costas Jussier Bagder Buki Familiarizado con las raquetas de nieve Canadienses o con la maleza O con la compañía de los pescadores de Newfoundland Familiarizado con la flota de rompehielos Ahogando con los demás y amurando Familiarizado con las colinas de Vermont O con los bosques del Maine O con los ranchos de Texas Camarada de los californianos Camarada de los libres del noroeste Amante de sus grandes proporciones Camarada de los balseros y de los carboneros Camarada de cuantos os estrechan la mano Y os reciben a beber y a comer Aprendiz con los más sencillos Maestro de los que más saben Novicio que comienza y sin embargo Experto en miriadas de estaciones De todos los matices y castas soy De todo rango y religión Granjero, mecánico, artista Caballero, marinero, cuáquero Preso, chulo, pendenciero Abogado, médico, cura Resisto cualquier cosa mejor Que mi propia diversidad Respiro el aire pero lo dejo entero Tras de mí y no soy presuntuoso Y estoy en mi sitio La polilla y las huevas de pez están en su sitio Los brillantes soles que veo y los oscuros soles que no puedo ver están en su sitio Lo palpable está en su sitio y lo impalpable está en su sitio Estos son realmente los pensamientos de todos los hombres en toda época y país No son originales míos Si no son vuestros tanto como míos nada o casi nada son Si no son el enigma y la solución del enigma nada son Si no están cercanos como remotos nada son Esta es la hierba que crece doquiera Si no hay tierra haya tierra haya tierra y haya agua Este es el aire común que baña el globo Con fuerte música llego con mis trompetas y tambores No toco solo marchas para vencedores reconocidos Toco marcha para los vencidos, para los muertos ¿Habéis oído que es hermoso ganar el combate? También os digo que es bueno sucumbir Que las batallas se pierden con el mismo espíritu con que se obtienen victorias Redoblo y repico por los muertos Soplo en mi boquilla por ellos con mi mayor vigor y mi mayor alegría Vivas a los que cayeron Y por aquellos cuyas naves de guerra zozobraron en el mar Y por aquellos que zozobraron en el mar Y por los generales que perdieron combates y todos los héroes vencidos Y por los innumerables héroes desconocidos Iguales, iguales a los mayores héroes conocidos Esta es la cena preparada para todos He ahí el alimento para el hambre natural Es para los malvados igual que para el justo A todos he citado, a nadie quiero despreciado o apartado La manceba, el parásito, el ladrón Quedan por la presente invitados El esclavo de gruesos labios, este invitado El sifilítico, este invitado No habrá diferencias entre ellos y el resto Este es el apretón de una mano tímida Este es el perfume de una cabellera desbordante Este es el contacto de mis labios en los vuestros Este es el rumor del deseo Este es la lejana profundidad y la altura reflejando mi cara Este es la reflexiva fusión en mí mismo Y de nuevo la expansión ¿Sospecháis en mí algún propósito oscuro? Pues lo tengo Los chaparrones del cuarto mes lo tienen Y la mica en la cara de la roca lo tienen Suponéis que trato de asombrar No es un asombro la luz del día El colisrojo tempranero cuando gorgojea en los bosques Asombro yo más que ellos Ahora digo cosas en confidencia No podría decírselas a todos Pero a ti te las diré Sonido gutural Conectado el movimiento del cuerpo con la emoción creada Para cortar la emoción Es importante cortar la emoción Después de hacer los ejercicios No podemos quedarnos enganchados a ninguna sensación Pues no podríamos sentir otras Y puede provocarnos enfermedades Entonces cortamos la emoción generada ¡Oh!